Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toque tu pelo Y era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Vigas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y esa eres tú, háblame de ti Y esa eres tú, háblame de ti Es tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche terera Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hoy eres tú Ni te acuerdas de mí La séptima banda Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir La única vez que no puedo desistir La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hoy eres tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hoy eres tú Ni te acuerdas de mí Un sombrero calentano Para no perder el porte Muy humilde el caballero Uno de sus sobrenombres La música de sus trocas Se escucha por todo el pueblo También le dicen viejito Del mero igual a guerrero Un lugar con mucha historia El santuario de la patria Es el lugar donde nace Donde hicieron La bandera mexicana Apostándole a los gallos Lo miran en los palenques Así se distrae un rato Desde marzo hasta diciembre Aunque se mire tranquilo Está al pendiente de todo Lo acompañan sus dos hijos Que nunca lo dejan solo Si lo mayorcito es César Y de ahí le sigue Josué Llevan a los gallos Llevan de subir la escuela Los gallos que se fueron Bailando el son de la negra Yo ocupo ser un mafioso Pa' estar bien relacionado Me ocupo trabajar sueco Para mover un centavo Me he podido dar mis lujos Me gusta vivir a gusto Y aquí en mi tierra caliente Me festejo el mes de julio Sin dejar de ser humilde Siempre busco lo mejor Me rodeo de gente buena, gente seria Y de mucho corazón Yo soy un hombre orgulloso Y más sobre mis raíces De golpes y malos ratos Tengo varias cicatrices He logrado varias metas Y cumplido varios sueños Me convertí en empresario Con esfuerzo y con empeño También vengo desde abajo Si también yo la sufrí Ahora el negocio se expande Por Vallarta Toluca y por Nayarit Me gusta bailar caballos Mis caballos españoles Que ensillaron el milenio Uno de mis bailadores Me gusta pasear tranquilo Con mi familia y amigos Si me miran escoltados Es porque me han dado motivos Pero eso no es un problema Yo voy para donde sea Sin que nadie se me ofenda Mis viejitos El que me busca me encuentra Sin que nadie se me ofenda Sin que nadie se me ofenda ¿Qué te espera? ¿Qué te espera? Me gira ¿Qué te espera? Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no se que has hecho en mi Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como extremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no Y yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Quisiera vestir tu cuerpo Con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Y disfrutar un poco más Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez Yo pienso que solo eres tú Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura La que con dulzura entiende mis palabras Con un beso Con un beso Con un beso Que bonito Luh 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? Mi amor. Alan, habla Angie. No me vayas a colgar. Necesito que hablemos, por favor. ¿Después de tanto tiempo quieres hablar? Por favor, solo dame una oportunidad para explicarte. Todo está muy claro. No creo que haya algo que explicar. Te estoy pidiendo solo unos minutos, por favor. No sé qué pretendes, pero está bien. Yo te hago. No me pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentido. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos. No me pidas perdón. No me pidas perdón porque corro el peligro. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos. Porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. No me pidas perdón. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón. No me pidas perdón. Por favor, te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte. No me pidas perdón. No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo. El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón. No me pidas perdón. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos. Porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha gustado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón. Por favor, te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Mantenemos con un corregazo que se llama en el camino. ¡Mar un payón que le cago me alejo! En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños por jodido me negaron Un favor, ahora me solicitan Como invitado de honor Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayos yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobó Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de apuro Y puro final de mí ese viejo Pa' que vaya y me secaron ¡Eh! ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo pa' echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que canté Y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Pa' su mejor próceres A como pudo lo hice Y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa Miren lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quién sabe por qué Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano ocuparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les paga algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Y si no me contestaban 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 Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me adorran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a mi valor Dice mi orgullo Otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empieza a extrañar ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa No le importa mi cariño No le importa mi cariño ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Aquí nadie va a llorar ¡Ay amor! Aquí tranquilito El que visualiza Lo materializa Le estoy dando De que hablara Los pericos Siguen viendo Como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezos No fue suficiente Y para detenerme No No le estaré el gusto De verme mal Aquí hay con queso Palas enchiladas Pa' poderme levantar Si no El que no me crea Le puede calar El que busque Encuentre Y se van a topar Y poco a poco Se anda lejos En las buenas Todos andan En las malas Se acobardan Subes y te llaman bajas Nadie te habla Así está la tranza Tengo gente Tengo gente De confianza Que me protege La espalda Sonrisa En mi cara No hay noticias Malas Los verdes No faltan Regresé Más fuerte Claro que Se puede Yo estoy Firme Con la gente Sí Que conmigo Siempre Se portolear El negocio Avanza Esto es Una balanza Cuídate Del agua Mansa Sí Merecido Me tengo Este lugar Hagan lo que hagan No voy a parar Estoy listo Estoy listo Pa' jalar Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño A tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Hoy quisiera reponer Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Te diré un te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Yo por ti dejo De ser parrandero Vago y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir ¡Ay no más! ¡Ay no más! Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Yo te diré Yo te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Yo por ti dejo De ese parrandero Vago y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Bendito No nos puede controlar el Moro ¿Cuánto? Peñoso Trenado Porque no voy a abandonarte jamás Ó, Bonduto Para darme felicidad Eres la tuya que Dios me ha mandado Llega en el cabezazo con libertad Mete el frentazo Seco y dobla Bailabas, reías Y yo no te soltaba La mirada, sentía Que eras ese amor que yo esperaba Que un día, podía llevarse la melancolía Cambiando de golpe mi vida Por favor, di que regresarás Dime que una vez más Te volveré a ver Por favor, dime que volverás A ese mismo lugar Donde te encontré Y es la original Para ti, amor Bailamos, reímos Y yo no te soltaba De la mano contigo La noche se me fue Casi volando Suspiro No sé dónde vives No he vuelto a encontrarte No sé ni a dónde llamarte Por favor, por favor Por favor, dime que regresarás Dime que una vez más Te volveré a ver Te volveré a ver Por favor, dime que volverás Por favor, dime que volverás A ese mismo lugar A ese mismo lugar A ese mismo lugar A ese mismo lugar Donde te encontré Por favor Por favor, por favor Por favor, dime que volverás Por favor, dime que volverás A ese mismo lugar donde te encontré Por favor, regresa a mí Regresa a mí Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a mi valor Dice mi orgullo Otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Y no más ella Cuando me empiece a extrañar Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño A tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname 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 Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos Para amarnos Y han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Yo te diré un te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Yo por ti dejo De ese parrandero Bajo y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir ¡Ay no más! Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Te diré un te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo Lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Y yo por ti dejo De ese parrandero Bajo y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Por pensar Que tú volverás conmigo Y saber Que ahora ya tienes abrigo Aquí Así Se va muriendo Mi alma Se va nublando Cada día más El cielo De mi esperanza Porque la vida No me dice nada Porque tengo temor A las miradas Así Se va muriendo Mi alma Y va creciendo Este vacío en mí Que no lleno Con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Algo Como una noche terera Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí La séptima banda ¡Ay, hija! Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche terera Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Y tú Y tú Ni te acuerdas de mí No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Para darme felicidad, eres la tuya que Dios me ha mandado. Bailabas, reías y yo no te soltaba la mirada, Sentía que eras ese amor que yo esperaba, Que un día podía llevarse la melancolía, Coneando de golpe mi vida. Por favor, di que regresarás, Dime que una vez más, te volveré a ver. Por favor, dime que volverás, A ese mismo lugar, donde te encontré. Y es la original para ti, amor. Bailamos, reímos, Dime que una vez más, te volveré a ver. Por favor, dime que volverás, A ese mismo lugar, donde te encontré. Por favor, regresa a mí. Regresa a mí. Jure que no iba a verte, Mucho menos enloquecerme Pero no sé qué has hecho en mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir Cómo extremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Llama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Quisiera vestir tu cuerpo Con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez Yo pienso que solo eres tú Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura en la sonrisa 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 Con un beso Con un beso Su sombrero calentano Para no perder el porte Muy humilde el caballero Uno de sus sobrenombres La música de sus trocaces Ya por todo el pueblo También le dicen viejito Del mero igual a guerrero Un lugar con mucha historia El santuario de la patria Es el lugar donde nace Donde hicieron La bandera mexicana Apostándole a los gallos Lo miran en los palenques Así se distrae un rato Desde marzo hasta diciembre Aunque se mire tranquilo Está al pendiente de todo Lo acompañan sus dos hijos Que nunca lo dejan solo Si uno mayorcito es César Y de ahí le sigue Josué Llevan de subir la escuela A los gallos Les gusta apostar también El amor por su familia Eso sí no tiene precio El hombre es capaz de todos Y tiene que defenderlos La varión se equivocaron Y aquellos del accidente Quisieron extorsionarlo Pero no tuvieron suerte Mini Cooper ya me ha sido Te extrañan y te recuerdan Topando aquellos bandidos Que se fueron Bailando el son de la negra Me ocupo ser un mafioso Pa' estar bien relacionado Me ocupo trabajar sueco Para mover un centavo Me he podido dar mis lujos Me gusta vivir a gusto Y aquí en mi tierra caliente Me festejo el mes de julio Sin dejar de ser humilde Siempre busco lo mejor Me rodeo de gente buena Gente seria Y de mucho corazón Yo soy un hombre orgulloso Y más sobre mis raíces De golpes y malos ratos Tengo varias cicatrices He logrado varias metas Y he cumplido varios sueños Me convertí en empresario Con esfuerzo y con empeño También vengo desde abajo Si también yo la sufrí Ahora el negocio se expande Por Vallarta Toluca y por Nayarit Me gusta bailar caballos Mis caballos españoles Que ensillaron el milenio Uno de mis bailadores Me gusta pasear tranquilo Con mi familia y amigos Si me miran escoltado Es porque me han dado motivos Pero eso no es un problema Yo voy para donde sea Sin que nadie se me ofenda Mis viejitos El que me busca me encuentra Eh Gerardo ¿Cómo va tu día? Aquí tranquilito Tranquilito Despacito Despacito Voy subiendo A mi ritmo No llevamos prisa El que visualiza Lo materializa Le estoy dando De que hablara Los pericos Siguen viendo Como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo No fue suficiente Y para detenerme No No le daré el gusto De verme mal Aquí hay con queso Pa' las enchiladas Pa' poderme levantar Si no El que no me crea Le puede calar El que busque Encuentre Y se van a topar Y poco a poco Se anda lejos En las buenas Todos andan En las malas Se acobardan Sube Si te llaman Bajas Nadie te habla Así está la tranza Tengo gente De confianza Que me protege La espalda Sonrisa en mi cara No hay noticias malas Los verdes No faltan Regresé más fuerte Claro que Se puede Yo estoy firme Con la gente Si Que conmigo Siempre se portolear El negocio El negocio avanza Esto es una balanza Cuídate Del agua Mansa Si Merecido Me tengo Este lugar Hagan lo que hagan No voy a Parar Estoy listo Pa' calar Tengo que Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Ja, ya, 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 ya... Más controlada, man בתra, así, ya, 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 ya... Mi amor No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte Me dijiste hola con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Mantenemos con un corregazo que se llama en el camino Márquenle como mereció En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando niño fue jodido me negaron Por favor Ahora me solicitan como invitado yo no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades yo camino en lo parejo Los amigos que no tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales compro Cuando no vacinábamos yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron y me secaron de apuro Y pura final de mi uso viejo pa' que vaya y me hiciste ¡Eh! La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo pa' echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Todos los días que canté y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darle su buen futuro a su mejor próceres Ah, como pudo lo hice y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa, mire lo negué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Eh, Gerardo, ¿cómo va tu día? Aquí tranquilito Tranquilito Despacito Despacito Voy subiendo A mi ritmo No llevamos prisa El que visualiza lo materializa Le estoy dando De que hablara Los pericos siguen viendo Cómo voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo No fue suficiente Y para detenerme No No le daré el gusto De verme mal Aquí hay con queso Pa' las enchiladas Pa' poderme levantar Si no El que no me crea Le puede calar El que busca Encuentra Y se van a topar Y poco a poco Se anda lejos En las buenas Todos andan En las malas Se acobardan Sube si te llaman Bajas Nadie te habla Así está la tranza Tengo gente De confianza Que me protege La espalda Sonrisa en mi cara No hay noticias malas Los verdes no faltan Regresé más fuerte Claro que Se puede Yo estoy firme Con la gente Sí Que conmigo siempre Sé por tolear El negocio avanza Esto es una balanza Cuídate Cuídate Del agua Mansa Sí Merecido Me tengo Este lugar Haga lo que haga No voy a parar Estoy listo Pa' calar No voy a parar No voy a parar No se lo hará No voy a parar